Wally está ahí. Ah, bueno, qué bueno que Wally está ahí. Bienvenido, Wally. Bueno, buenos días, Patricia, Domingo Páez. Muy feliz por tu recuperación de salud. Lo sé, hermano, lo sé, hermano. Maestro Ricardo Nieves y mi líder antiguo y presente, Pafatavea. Ay, cogiste mal camino ahí. Mira, y te faltó tu hermana, Francis Jorge. Mi hermana, Francis Jorge. Esa sí es hermana mía. Bueno, mi amor, tú sabes que aunque tú estás aquí como la mancomunidad del Gran Santo Domingo, quiero hacerte una primera pregunta. ¿Qué representa para la municipalidad el que Víctor de Asa haya asumido como nuevo secretario de la Liga Municipal Dominicana? Mira, yo creo que es un reto de una generación que se vino capacitando desde la década de los noventa, mediados de los noventa. Y se juega ahora una carta significativa. Con el apoyo del gobierno central de su partido, con un congreso de su partido, tiene la posibilidad de impulsar las grandes reformas que necesita a la vida municipal dominicana, de transparentar. Y en gran medida, si Víctor fracasa en este intento, entonces tendríamos que reevaluar lo que hay que hacer. Tendríamos que eliminar por completo los ayuntamientos como instancia de Estado, aunque viene desde la Fundación de la República. Y si tendríamos que eliminar la Liga con todo y todo lo que eso representa, y que el gobierno central lo haga todo. Esta es la última oportunidad que tiene la municipalidad, de reivindicarse o de enterrarse. ¿Cuál es? ¿Y es que están durmiendo algunos municipios aquí entre tú y yo que no acaban como de arrancar? No, hay mucha gente durmiendo. Y de todos los partidos, ¿eh? De todos. Don Fafa. Duarte, ¿qué es la institución de la que tú perteneces y de la que tú representas? ¿Qué es eso de la mancomunidad? Es un asunto, es extremadamente mixta, porque es parte de los toyos con los que salimos con la ley 161. Qué honesto, Waldis, me encantas. Esa honestidad tuya. Claro que sí. Mira, ¿y qué pasa? Porque al principio la ley lo señala como una de las entidades municipales, municipios, distrito municipal, y señala la mancomunidad. Sin embargo, el texto de la ley luego la sitúa como una asociación que pasa a ser una ONG. Son de esos toyos que tenemos. Entonces estoy entre medio de ser un ente del Estado y ser una ONG. De todas formas, agrupa a un grupo de ayuntamientos que pueden asociar cuando tienen intereses comunes. En el caso del Gran Santo Domingo, la mayoría de los ayuntamientos componen hoy el Gran Santo Domingo, la provincia y el distrito. Surgieron desde la misma ciudad de Santo Domingo y tienen aspectos comunes. Algunos son culturales, tenemos el problema del clánsito que influye entre uno y otro porque la capital constituye el sitio donde más del 50% de los comunidades del Gran Santo Domingo o de la provincia hacen sus actividades diarias. Hay un problema de educación que debe ser común. Aspectos como la defensa civil, la seguridad ciudadana, cuerpo de bombeo y los más traumáticos. La discusión vital de los retos sólidos tienen que abordarlo todos los alcaldes del Gran Santo Domingo. Y en ese sentido, la mancomunidad puede servir como un ente coordinador de sus actividades en un país donde todo el que llega con el voto popular se siente el líder y cacique. Tienen que hacerlo todos por sí solos para ser el único protagonista. ¿Cuál dices de tu condición de coordinador de esa mancomunidad que tú con mucha responsabilidad defines como un tollo de la legislación y las disposiciones? Quiero conocer tu opinión respecto a las labores de reordenamiento vial que se llevan a cabo en el Distrito Nacional y que ahora nos abocamos en una segunda etapa. Pero, ¿qué impacto tiene eso mientras el Gran Santo Domingo, que converge también en el Distrito Nacional, no adopta medidas en ese sentido? Este proyecto data del año 2011. Fue un estudio donde también participó los equipos de EO de país. Porque la ciudad de Santo Domingo fue impactada cuando la 27 de febrero y la Kennedy, que son este oeste, aislaron la otra parte de la ciudad, que es la norte-sur. Con excepción de la Máximo Gómez y en parte la UTA y la CEP, nosotros no tenemos conexión norte-sur. Cuando hablo norte-sur, hablo de la ciudad, donde está la parte pobre para convertirse y converger en la parte un poquito más ahí, con las mejores condiciones, que es el polígono central y la parte que se pone al malecón. Entonces, estos planes viales se iniciaron en el 2012, cuando en la gestión de Salcedo se comenzó a prohibir los ríos a la izquierda. La presión de una serie de empresarios del sector, de los restaurantes y de los colegios, impidió que Roberto siguiera dando el expulso al proyecto. En la gestión de David se hizo algo más con los ríos a la izquierda. Es en esta gestión que se ha tenido el valor de comenzar a hacer los pares viales, que no es otra cosa, que cuando una calle va en un centro la otra calle debe ir en sentido contrario. Más aún, en la metrópoli, que sobrecargan de vehículos, no solamente por los de sus residentes, sino el que llega a la metrópoli, esa es una solución que siempre se ha entendido. Ahora, Dime una cosa finalmente, querido Wally, ¿es verdad que van a recuperar la Duarte con París, Parque Enriquillo, José Martí, ese caos, ese desastre, ese muladar que hay ahí, que es un miadero público y todo el tollo que hay en esa zona? ¿Es verdad que el ayuntamiento está en eso? Mira, hay la voluntad política de hacerlo. Y te voy a dar un dato. Se hizo el censo de investigación. Oigan esto, y se lo doy a ustedes como soy. El 64% de los Tarantines que están en la Duarte entera corresponden a los dueños de las tiendas que la tienen al frente. ¿Y qué? ¿Eh? ¿De los dueños de la tienda? Claro. Así como tú lo oyes. ¿Qué? Tú compras el Tarantín, pero paguen la tienda. Así es. Y van a esperar que Duquesa se incendia otra vez, Gualdi. Guau, pero termíname la idea ante Duquesa. Entonces, ¿los dueños de la tienda son los dueños del caos? Son los dueños del caos. Y eso hay que ordenarlo. El otro que queda, para que ustedes vean, solamente un 4% vive en la capital cuando lo vemos desde su cédula que te da el lugar donde votan. Y hay, hay, para que ustedes lo sepan, ¿eh? 1,200 ciudadanos extranjeros que no están regularizados en la República Dominicana entre haitianos y venezolanos. ¿A que venden ahí? Sí, que venden ahí. ¿Pero ellos son dueños o son del mismo 64 de los dueños de tiendas? Una parte están con los dueños de tiendas y otras son particulares. Pero igual hay que verlo. ¿Qué desastre, mi hermano? Oye, si ustedes logran eso, si ustedes logran eso, son el mejor ayuntamiento de Dios bando. También, pero ¿cuál es la política? ¿Cuál es el plan que tienen para disminuirlo? No, lo del vertedero que te preguntó, Francis. Lo vas a que se queme otra vez. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. La República Dominicana se aboca a ser condenada a una sentencia de 300 millones de dólares que con los intereses, los pagos del proceso judicial puede llegar a 600 millones de dólares. Si el Ministerio Público, Pablo, Procuraduría General de la República, no le da curso a una denuncia que presentamos en abril del 2018 que engavetó el Procurador Jean-Alain Rosario que dijo en diciembre del 2018 que había una comisión para investigar lo de Duquesa e investigar lo de los trabajos. Y ahí no se hace el proceso penal contra lo que falsificaron un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco autorizando esa venta. Oigan, decreto que no aparece registrado en la Constitución Judicial del Poder Ejecutivo. Segundo, que fue hecho en computadora con tecnología con fecha de 1915. Si no se somete a la justicia, no se investiga a lo que se le pidieron los primeros títulos y se le llame y le diga, mira, ¿quién le entregó a usted este decreto? A usted, a obtener este título. Mira, ¿quién le entregó a usted esta certificación del Senado y quién le entregó esta de la Cámara de Diputados? Que se dice en estas dos sentencias de la Secretaría que eso es falso y que lo que usted dice que le aprobaron eso no se establece el clon en el Congreso, ni en los diputados ni en el Senado. Si eso no se hace, para iniciar un proceso de nulidad de los títulos de propiedad, como se hizo con el caso de Bahía de la Páquida, pagaremos 600 millones de dólares. Entonces, en manos de la Procuraduría General de la República está la investigación, tienen el mate, pueden decidir si lo comienzan o no, o si van a hacer lo mismo que hizo ya en Alay, que lo dejó durmiendo. Bueno, Waldis Taveras, entonces, ya para finalizar, ¿resuelve o no resuelve el reordenamiento vial del Distrito Nacional? Mira, contribuye a resolver un caos que se prolongó aquí por una irresponsabilidad histórica cuando se hizo un abuso del uso, de los usos del suelo como resultado de la falta de normativas. Se aprobaron un sinnúmero de cambios, algunos legales y otros ilegales, entre viviendas que eran residencias, la convirtieron en restaurante, sin parqueo, sin las condiciones para la carga ni descarga de su producto. Entonces, esta no es la solución. Es un cáncer que está ahí, que no lo podemos extirpar y que estamos obligados a tratarlo y esa es una de las medicinas para poder tratar ese cáncer urbano que ya tenemos encima. Muchísimas gracias Juan de Izaveras, director de la Más 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 y por eso tampoco. Buen nombre, Waldi, gracias. Gracias a ustedes.